Buenos datos Jesús. Buenos datos Miguel Ángel. Buenos datos a todos. Oye Jesús, yo veo que se están popularizando mucho unas imágenes en las que hay flechas más gordas, más finas, que se unen puntos y demás. ¿Esto qué es y qué se puede sacar más allá de esa simple imagen? Eso que lo que estás hablando es a lo que nosotros llamamos los grafos, el análisis de las redes que forman los futbolistas entre ellos. Así que yo creo que lo mejor es que expliquemos cómo se hacen y qué información podemos sacar de ellas, que es muy interesante a la hora de analizarlos a los rivales. Pues lo vemos después de la intro. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablaros de las redes o también llamados grafos, que es una manera muy sencilla de poder obtener una información básica en el proceso de análisis de un equipo. Así es. Entonces, para entender lo que son las redes y qué información podemos sacar de ellas, yo creo que lo mejor es explicar una serie de conceptos que nos van a ayudar a, sobre todo, a extraer esa información. Entonces, vamos a empezar por los tipos de redes. Yo siempre he dividido las redes en tres tipos, lo que serían redes por jugador, la red que me forma el jugador y cómo se pasa el balón entre ellos. Luego hablaría de las redes por zonas, que sería cómo interactúan las zonas del campo entre ellas. Y luego entraremos en una tercera, que sería por clúster, que son por zonas, pero no una zona delimitada del campo, sino que los propios pases me van a limitar las zonas. Entonces, yo creo que vamos a empezar por la primera, ¿no? Un poco por la de los jugadores y vamos a empezar una serie de, pues bueno, un poquito para entender, ¿no? No, lo que quería decir antes de que empezarás es que, aunque las imágenes veáis pues muchos puntos, muchas líneas, tal, en el fondo la idea para entender esto es muy sencilla, o sea, no va a ser muy complicada. Así es. Hermas, yo creo que lo interesante muchas veces no es la imagen en sí, sino la información que estramos de la imagen. Hay más métricas que hay por detrás que son mucho más interesantes que la foto, como vamos a llegar a decirlo, ¿no? Vale. Entonces, y que, Miguel Ángel, podemos empezar por el primer concepto, ¿no? Es los tipos de redes en función de cómo interactúan los jugadores entre ellos, ¿no? Y esto a lo mejor me voy a explicarlo es con Facebook y con Twitter, ¿no? Hablamos, sería, Facebook sería una red unidireccional, es decir, si yo te sigo a ti, Miguel Ángel, somos amigos de Facebook, yo puedo ver tu timeline, ¿no? De Facebook y tú puedes ver el mío, es decir, es unidireccional. En cambio, luego están las bidireccionales, que podría ser tipo Twitter, yo te puedo seguir a ti, pero tú no tienes por qué seguirme a mí. Yo podría ver tu timeline, pero tú me verías el mío, ¿por qué no me sigues, no? Y eso en el mundo del fútbol es básico, porque es como trabajan. Un jugador le puede pasar un balón, el jugador se lo pasa al ver, pero el jugador no tiene por qué pasárselo al a la. Y eso es muy interesante a la hora de la información que vamos a obtener. Pues vamos a ello, ¿no? Vale, entonces, el siguiente concepto del que hay que hablar para conocerlo es la densidad. La definición muy sencilla de densidad final, cuando tenemos en un término de juego 11 jugadores, no todos los jugadores se pasan el balón entre todos, pero podríamos tener un equipo, por ejemplo, con un juego muy combinativo, que se pasarán muchos jugadores e interactuarán entre ellos. Pensad que no es que A se la pase a B, sino que A se la tiene que pasar a otros 10 compañeros, y esos 10 compañeros las tienen que pasar a A. Entonces, al final, la densidad es una métrica que toma un valor de 0 a 1, y uno sería cuando todos se han pasado el balón entre todos. Entonces, claro, ya no estaba diciendo algo, ¿no? Equipos que pueden ser muy combinativos, o equipos que pueden ser poco combinativos, porque tienen muy baja densidad. Pero, bueno, ¿esto quiere decir que equipos poco densos son mejores o son peores? No, lo que te está hablando es del modelo de juego. Por ejemplo, estoy seguro que conoces a algún equipo que tenga muy poca densidad, pero tenga muy buenos resultados, porque al final tiene un fútbol mucho más directo, no les hace falta combinar tanto en zona de inicio, incluso en zona de creación, porque pueden hacer una presión muy arriba, robo de balón, y generar jugada. Y otros equipos que tienen un juego muchísimo más combinativo, juegan mucha densidad de grafo, y al final lo que estás consiguiendo es, pues bueno, encontrar el mismo resultado, pero de otra manera, lo que nos interesa a vosotros como analistas es saber cómo juega un equipo. No lo hablamos en el otro vídeo, no es. Yo necesito saber cómo juega mi rival cuando juega equipos contra mí. Entonces, si yo voy a analizar, si yo la semana que viene juega contra el equipo X, y yo juego, yo soy un equipo muy combinativo de alta densidad, tendré que analizar al equipo X cuando juegue contra equipos de alta densidad. Este vídeo al que nos referimos es el de las similitudes, que os recomendamos que veáis si no lo habéis visto porque es muy interesante. Así es. Entonces, por ejemplo, en esta imagen hay dos ejemplos muy claros, ¿no? Equipos muy buenos, de zona alta a la clasificación, y entonces, por ejemplo, que tenéis a la derecha está el Liverpool, un equipo de muchísima densidad. En este partido llegó a 0,61. Entonces, fijaros cómo los puntos están muy unidos entre todos. Y a la izquierda tenemos el caso contrario, otro equipo de la Liga Española con muy buenos resultados, y fijaros qué pocos pases hay entre jugadores, pero con muy baja densidad. Pero bueno, estamos hablando del Getafe, un fútbol muchísimo más directo. Si te voy a decir, a mí me parecía eso, el Getafe de Borralas, 100%. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y arriba a la derecha, que luego ahora podéis ver para las diferentes ligas, incluso, bueno, incluso también tenemos la Superliga Argentina, o la Premio de España, Bundesliga, todos los equipos de cada liga, los valores de densidad que toman en cada partido. En el total de sus partidos de la temporada. Entonces, por ejemplo, podéis ver en España, como, pues bueno, Barcelona y Real Madrid, son equipos de alta densidad, también se podría apreciar un poco el Betis. Bueno, si analizamos al Betis de Setién, cuando estaba, era un equipo de casi la misma densidad que el Basa Valverde, podéis ver el Getafe, ¿no? Que está aquí el Getafe con una flechita verde. Otro buen ejemplo, lo que decías del Betis de Setién, de la interacción de pases, pero luego la poca... Claro, exacto, una cosa es la comida, un juego muy combinativo de alta densidad, pero hoy más médicas hay que analizar. A ti te interesa saberlo, hay que ver las zonas que lo contaremos en donde se producen esos pasos. O luego, bueno, equipos, por ejemplo, como en Alemania, ¿no? El Valle de Múnich, con muerta densidad, fijaros, bueno, Manchester City y en Liverpool, equipos de altísima densidad. Pero bueno, entonces yo creo que es una métrica muy interesante para poder cuantificar con un número cuál es la combinación de un equipo. La siguiente métrica, que, pues bueno, que acabamos, son las diadas. Al final es, cuando hemos visto la densidad de un grafo, lo que cogemos es todos los jugadores y los organizamos en conjunto. Aquí en la diada lo que hacemos es coger por pares, es aislar a los jugadores. Por ejemplo, a mí me interesa saber qué jugadores se pasan el valor entre sí. O qué jugadores se la pasan a uno, yo se la paso a ti, pero tú no me la pasas a mí, o al revés, tú me la pasas a mí y yo no a ti. O jugadores que nunca se han pasado el valor entre ellos, ¿no? Incluso si lo ves en un partido, puede ser algo que puede ser más normal, pero cuando acumulas muchos partidos y sigues viendo estos patrones, es muy interesante, ¿no? Entonces, pues podemos ver partidos donde equipos, que fijaros, en este caso, en la Real Sociedad, ¿no? que tenían un índice de pasos de sin combinación muy grande. Fíjate, un equipo muy combinativo, pero el día del Bilbao había muchos jugadores que no combinaron entre ellos. O a la derecha, equipos, pues bueno, con mucha combinación, ¿no? Con viadas, con jugadores que se pasan el valor entre ellos. Entonces, ¿podemos ver en este tipo de imágenes, relaciones personales? Es decir, como el famoso, para que nos entienda la gente, el famoso debate de si Leo Messi se la pasa a Griezmann o no se la pasa. Exacto, al final tú lo que puedes ver, cuando tú acumulas muchos grafos, porque aquí podemos ver el grafo de un partido, pero luego veremos en un cuadro de mando cómo podemos acumular grafos de bastantes partidos, ¿no? Entonces, podemos ver ahí realmente si patrones y si se cumplen ciertos patrones, evidentemente, fíjate a la de analizar un partido, saber que X jugadores no se pasan el balón, porque al final, que entre 29 fue el caso de Griezmann, que puede ser que se lleven mal o que tengan algún tipo de problema, pero al final es un patrón de juego, no tiene igual el porqué. Yo lo que tengo que entender es que la combinación entre ellos no se produce con muy baja probabilidad. Claro, puede ser porque se lleven mal o porque uno no le ve lo suficientemente desmarcado al otro, tal. Eso ya, bueno. Lo importante en este caso siempre es detectar patrones, ¿no? Claro, que lo interesante. Otra cosa que nos da el grafo es la posición del grafo en su conjunto, ¿no? Utilizar el terreno del juego y la disposición de los jugadores. A fin de pensar que el grafo se sitúa en el campo en función de dónde están los jugadores, en este caso es por su posición promedio, ¿vale? Entonces, claro, el grafo puede estar o más adelante o más adelante. Entonces, podemos calcular la distancia desde el centro del grafo a la portería y nos va a dar la altura de bloque, y en este caso es la altura de bloque en fase de creación, pero cuando se está, bueno, también se contabiliza un paso de finalización y de inicio, pero al final te da dónde está el equipo combinando con el balón. Pero te da ya una métrica de dónde está ese grafo y ese distrito y esa altura, lo que puede ser muy, muy interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ponemos dos ejemplos, ¿no? A la izquierda tenemos al Betis contra el Barça, en el Camp Nou, fijaros la distancia de portería, el centro donde está, que va a quitarlo, que bloque tan bajo. En cambio, a la derecha tenemos uno de los equipos con una distancia de portería más alta, ¿no? Bloques muy altos. En este caso fue el Manchester City, el Fouton, y fijaros la distancia, o sea, dando que el centro del grafo está más de 65 metros. Está completamente en el campo contrario. Todos los jugadores, yo creo que menos Fernandinho, que sí que estoy aquí en esto, yo podría hasta poder decir que no, porque, bueno, puede ser un tema de coordenadas y tal, pero a poder decir que todo el equipo, su posición promedio es todo el campo contrario, ¿no? Entonces, pues, también te dicen muchos, si yo analizo muchos partidos de un equipo y veo estas distancias, cómo están como realmente es de altura. A lo que habría que analizar también muchos partidos, porque a lo mejor este en concreto, era más porque el rival esperaba mucho en su campo, que más que porque el otro atacara. Fíjate un ejemplo muy bueno. Acuérdate que hemos hablado antes de la densidad del Getafe, ¿no? Equipos muy poco densos. Pues, fíjate en el Getafe, ¿no? Aquí tenemos a él, el Getafe es el equipo de la Liga Española con mayor distancia del bloque, es el equipo que juega con más localizado. Pues, claro, si tú estás muy adelante y presionas muy arriba, tienes muchas cosas, o sea, puedes generar muchísimas peligros. Evidentemente, no te hace falta combinar 800 pasos por partido. Esa es una de las claves. Evidentemente, cuando tú me dices, oye, y un equipo poco denso, con bloque muy bajo, pues, no te puede estar con un problema, ¿no? Porque si te combinas poco, bueno, tienes que coger el pelotazo con un punto fijado arriba y un rezar, ¿no? Que le va a quedar segura. Claro, pero bueno, es un poco lo que veíamos el Betis, el ya del Pizjuán, El retorno de la Liga, ¿no? Que cíasas que tienes a más iglesias arriba, no hay combinación, tiene que bajar Fekin prácticamente a salir al balón de espaldas, para finales, es muy comprometido. Claro, lo único malo de esto, ya es un poco un término más futbolístico, es que generas también un riesgo, Si no eres muy combinativo y estás mucho en campo contrario, como pierdes el balón, hay mucho, muchas distancias. Eso es un buen punto, ¿no? Y entraremos en otros vídeos y iremos explicando, ¿no? Porque jugar con un bloque y una distancia y un bloque muy adelantado, tienes que tener una fase, una fase de transición de ofensión a defensión muy rápida, muy solidaria. Y eso ha sido muy bien, ya lo veremos más adelante, en el Getafe, en cómo con la solidaridad que tiene de conjunto a la hora de hacer la transición y en el Eibar este año. Eso lo diría decir, el equipo que más se parece en ese sentido al Getafe, el Eibar. Pero en cambio, el Eibar este año, el Eibar en los dos años anteriores, era un equipo muy, muy solidario y este año el Eibar está bajando, está haciendo pero es transiciones y esa es la que le está creando muchísimas ocasiones de gol. De hecho, es el equipo que cada ocasión un grupo de gol que le generan de mayor peligro por cada ocasión. Es decir, estamos hablando de que cada disparo que recibe en promedio el de cada gol que recibe en promedio el Eibar está en torno al 0.5 de XG que es ahí no sé lo que le quise he podido ver el vídeo. Además, eso también lo veremos. Su portero es uno de los que más disparos recibe. Entonces, eso te deja ver que tiene un problema. Y luego ya entraríamos en el grafo nos puede ayudar un poco a analizar los términos ya muy típicos de una lista de amplitud y de profundidad. a ver cuánto ocupamos el espacio a lo largo y cuánto a lo ancho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el equipo de otras ligas en Cádiz con un equipo muy amplio. Fijaros, porque al final estamos usando la posición promedio cuando hablamos de amplitud es porque podemos poner un extremo fijado en el manda contraria para ensanchar el campo. Pues, ¿qué se puede hacer en determinadas jugadas o en determinadas transiciones o en determinadas fases? Pero cuando tu posición promedio es tan ancha de tus jugadores fijaros cómo juega el Cádiz en este sentido. O incluso, fijaros, vamos a poner un ejemplo Huracán en la Superliga. Fijaros qué poca amplitud, qué poca combinación, qué poca densidad de pases, pero fijaros esa columna, ese eje central de juego y de combinación y al final genera un equipo de muy poquita amplitud. Y luego podemos hablar de la profundidad. Estamos hablando por ejemplo de Aston Villa con equipos con un bloque muy bajo pero evidentemente con un punta que fija muy arriba a los defensas genera mucha profundidad o equipos muy poquito profundos. En este caso el Cádiz el Eletico de Madrid contra el Barcelona fijaros cómo ahueca o sea, más que como ahueca cómo reduce espacios y millones del centro del campo para jugar contra el Barcelona. Obligas al Barcelona en su juego combinativo no a que le cueste superar tu línea porque prácticamente no tienes línea sino encima es a tener prácticamente a 22 jugadores en 30 metros de campo. Lejos de la portería. Y lejos de la portería evidentemente. Sabiendo que el Barcelona pues no te va a jugar en pase largo sino que va a intentar ser el combino. Y aquí pues tenéis un ejemplo pues bueno de diferentes ligas y diferentes equipos del concepto que sería profundidad y amplitud y de equipos muy profundos y muy amplios y equipos poco profundos y poco amplios en cada cuadro. Entonces Jesús bueno estamos aquí hablando mucho de equipos pero ¿todo esto lo puedes extrapolar a un jugador en concreto? Claro al final tú cuando tienes los grafos tú puedes sacar métricas del equipo como nos está hablando pero también hay métricas de cada nodo de cada jugador que nos pueden ayudar a entender cuál es la función o qué representa cada jugador dentro de ese nodo. Entonces por ejemplo hay una serie de métricas que están relacionadas entre ellas pero son muy interesantes podemos ser el grado que sería el número de combinaciones que tiene un jugador con el resto un jugador con mucho grado y diría que combina mucho con el resto de sus compañeros o la cercanía de un jugador que al final no deja de ser si yo pienso en un grafo como un jugador y los pases como caminos que puede hacer el balón respecto con otros jugadores pues un jugador muy cercano es que tiene un promedio de distancia muy pequeña para combinar con el resto de jugadores entonces al final si yo consigo tener qué jugadores son los que tienen más grado de más cercanía de un equipo puedo saber por ejemplo quién es el jugador sobre todo los que van a ser jugadores de zona de creación que son por donde va a pasar el balón con alta probabilidad pues fíjate si hablamos de grados de jugador qué listado qué listado de nombre sale estamos hablando Teago Alcántara Kimi Panis Busquets Verratti Dani Parejo entonces claro que está claro que cualquier analista pues sabe quién es solo jugador los playmakers de cualquier equipo pero el tema es lo de siempre cuando voy a analizar al Valencia tengo claro que va a ser Dani Parejo pero cuando tengo que analizar a otros equipos muchas veces puede confundirse o en función de cómo juega de mi rival o contra quién ha jugado esos roles pueden cambiar lo que estamos hablando siempre porque no es solamente la posición del jugador sino el rol del jugador dentro del equipo y eso es una parte muy importante a la hora de detectar cuáles son los jugadores con este tipo de métricas más altas hay equipos que todo el mundo sabe quién es su jugador referencia pero puedes jugar en primera ronda con un equipo chipriota de la Europa League y no saberlo te voy a poner un caso muy particular lo que llamamos la intermediación es una otra metría que se puede sacar del grafo o también pasa con el grado cuando tú analizas el Levante ves que el jugador con más grado y más cercanía del Levante es campaña pero con muchísima diferencia respecto al resto de los jugadores es decir es el faro es el jugador por el cual va a pasar la Valencia te vas al Valencia y podrías decir un equipo similar con un bloque bajo zona de agracción y al final dices es parejo pero es que está Paulista por detrás que al final hay tanta combinación hacia atrás de pase atrás porque les cuesta mucho avanzar necesitan el engancho con Rodrigo que al final Paulista también tiene mucho grado y mucha centralidad entonces claro al final en el saber eso tienes esa dupla que hemos hablado antes entre Paulista parejo detectar esas duplas ese tipo de combinación y eso te lo va a dar también el grado y la intermediación con un futbolista pues es muy interesante realizar un rival vale pero tú me has hablado de zonas promedio pero pasa si el jugador cambia de posición como generaliza esto como se ve claro al final eso es un punto importante porque al final lo que hemos dicho antes los grafos nos dan más que la imagen que yo es lo que te he dicho al principio a mí la imagen me aporta visualización me puede aportar ciertas características del juego de un equipo pero al final hay cosas aquí te pongo un ejemplo estos son el mapa de calor de parejo en un partido de fútbol fijaros como parejo se mueve en campo propio en zona de creación pero en campo propio por la derecha fíjate en cambio claro dices cuál es su zona promedio justo donde no ha estado fijaros aquí entonces al final yo muchas veces más que interesarme cómo interactúa esa red entre los jugadores me puede interesar muchas veces cómo interactúa esa red en las zonas del campo es un poco lo que hacemos en este tipo de grafos entonces aquí lo que veis yo tengo muchísimos pases de un partido y al final lo que digo es bueno voy a ver dónde están estos grafos y los voy a juntar en una por zonas es lo que estáis viendo aquí hay un cuadro humano que luego os mostramos que podemos dividir el campo en 10 por 5 o 5 por 5 y lo que hacemos es cada zona del campo es un modo es un jugador ficticio y contamos y vemos lo que ocurre dentro de ese nudo y hacia dónde entonces por ejemplo fijaros el getafe lo que estábamos hablando antes el juego muchísimo más directo pero fijaros no es lo mismo ver este agrafo que ver fijaros las zonas de pase y cómo interactúan las zonas el juego policial con cucurela en profundidad fijaros en cómo hacer el pase hacia el centro hoy pero fijaros siempre el cambio en el carril cuando tuviese el pase como al final el getafe es un equipo que hace mucho cambio de posición de rol al final fijaros si yo veía este grafo pensaría que el getafe está jugando por la derecha tiene tendencia a jugar por el carril de la derecha cuando yo ya veo las zonas y es todo lo contrario no es jugar por la izquierda y luego ya para finalizar incluso podemos pensar y decir oye mira pero es que las zonas al final estoy restringido al campo como tal pero a veces los pases me pueden crear zonas diferentes y es un poco lo que hacemos con la clasterización o sea lo que digo es me da igual en qué zona no he delimitado el campo por zonas vamos a explicar qué es esto de clasterización porque hay gente que no conocerá el concepto digamos que imagina que tú tienes un saco de frutas o sea un ancestro con muchos tipos de fruta y dices oye ya pero es que yo quiero saber qué tipo de fruta es cada una pero yo no puedo ver si tengo 20 frutas hombre podemos hacerlo rápido pero puedo decir oye pues vamos a clasificarlas por color las frutas amarillas con las amarillas las rojas con las rojas y las verdes con las verdes al final estoy usando un criterio que es el color evidentemente ese criterio puede tener un error porque si junto las amarillas con las amarillas puedo tener un limón y un plátano el tema aquí es pues bueno pero al final es generar un claster que es el claster de frutas amarillas pues aquí sería un claster grupo exacto son grupos aquí lo que estoy haciendo son grupos de pases por zonas del campo pero no en las zonas del campo que yo delimito sino las zonas del campo que los pases por su ubicación me delimitan entonces pues bueno puede ser una situación parecida entonces al final pues en función del número de clúster que puedas poner fíjate esto es como un partido del Real Madrid contra el Barcelona el 2-0 del Bernabéu en función de 5, 10, 20 incluso a 50 clúster fíjate como me delimita el campo si yo le pongo solamente 5 clúster pues fijaros los dos carriles laterales poco a poco poco avance para el carril central pero fijaros cada vez la zona de la izquierda Vinicius profundidad interna entonces le da muchísima información en función de si la lista puede ir jugando con ese número de clúster para intentar para intentar conocer sobre todo el juego del rival bueno pues todo muy interesante muy profundo yo creo que hemos dado una visión ¿no? más o menos global de lo que es este mundo de los grafos las redes pero bueno es una buena manera de entender que es una posibilidad más que se tiene para interpretar el fútbol pensar que aquí lo que hacemos es entender interpretar el fútbol con el dato esto evidentemente es una parte más ahora como la veremos no diría que es insuficiente es complementaria pero evidentemente para un proceso de análisis esto es una parte más pero luego tiene que ir un análisis de vídeo y un análisis propio de la función propia de un analista bueno pues esperemos que os haya gustado este vídeo os haya resultado de interés sabéis que bueno podéis suscribiros al canal si os interesa podéis dejarnos los comentarios que queráis consejos preguntas cualquier cosa que os interese en los comentarios tratamos de responder a todos así que nada y nos vemos en el siguiente vídeo así que un saludo y buenos datos buenos datos a todos a todos ¡Gracias!